La crítica en un minuto. Spider-Man, lejos de casa. La película trabajaría como un spin-off de Avenger, no como película en solitario de Spider-Man. Más allá de eso, funciona. Tiene todos los trucos hollywoodenses en una sola película. Un guión repleto de giros que sorprenden y cambian la historia continuamente. Aunque siga prefiriendo a Tobey Maguire, hay que reconocer que Tom Holland es uno de los mejores actores del universo Marvel. La dirección de fotografía es excelente. Claro, hay un alto porcentaje de CGI, lo que facilita mucho las cosas. La banda de sonido, como en todas las películas de Marvel, es muy buena, al igual que su tratamiento sonoro. El guión, al ser completo, nos ofrece muchas cosas. Eso nos da mucha información, pero no toda es relevante para la trama. En varias ocasiones, nos distrae del personaje principal. Hay personas que aparecen casi por compromiso, y su ausencia no modificaría en nada la esencia del relato. A veces, menos es más. Mi puntaje es 4 de 5. Muy buena.